Para cantar quiere gracia Para cantar quiere gracia Para bailar quiere brillo Para tocar la guitarra Quiere tener buen oído Quiere tener buen oído Para cantar quiere gracia En encañizar el corral Aunque tu padre se empeñe En encañizar el corral Tengo de pasar a verte Por la puerta principal Por la puerta principal Aunque tu padre se empeñe Ven aquí amigo, ven aquí Aquí tienen a Guillermo Lucea de Escatron Vamos a mandar un abrazo a tu pueblo Y a toda la comarca Que estáis haciendo una gran labor Por la Jota, estáis recuperando Y estáis animando a mucha gente Para que cante y baile Bueno, aquí donde le ven Segundo premio del último certamen oficial Felicidades No has venido al programa Pero vas a venir A la temporada que viene ¿Seguro? Lo intentaré ¿Sí o no? Seguro A ver, que a Guillermo Guillermo tiene mote En Escatron A Guillermo le llaman Pinarra Exactamente ¿Y eso de dónde viene? ¿De qué es? Mi padre se ha pedido a Pinarra Y desde Pinarra Pues a mí se me ha quedado también Se alarga un poco el apellido y ya está Exactamente Bueno ¿Cómo estás en el mundo de la Jota? ¿A dónde quieres llegar? Porque eres muy joven ¿Cuántos años tienes? 21 años 21 nada menos 22 en noviembre Nada menos Bueno Exactamente Y eres alumno de Vicente Olivares ¿Qué siente un alumno con un profesor Con semejante currículum como el de Vicente? Pues la verdad que hay mucha alegría Porque él pone mucho interés en los ensayos Y como cantador es muy bueno Y como profesor pues también ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha transmitido el a ti? Pues sobre todo a cantar la Jota que hace más me gusten a mí Y a transmitir lo que se canta Muy bien Está grabado ¿eh? Vienes la próxima temporada de Dándolo Todo Jota Iré ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Hasta ahora Bueno y atención Atención porque viene la sorpresa de esta noche Voy a presentarles a alguien Que ha pasado por el programa Dándolo Todo Jota Ha venido con su pareja al programa Su pareja se llama Raúl Ciprés Y quedaron campeones de campeones de baile Pero es que esta noche ha venido a cantar Sí, a cantar No podíamos perdernos que faltara en la gira De Dándolo Todo Jota Vamos a darle un fuerte aplauso Porque tenemos muchas ganas de escuchar A Vanessa Santolalla ¡Santolalla! ¡Vamos! 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 cabarequero El cantarón, cuando vayas a la fuente, aprieta bien el...